El presidente Otto Pérez Molina anunció una propuesta que presentará a sus homólogos regionales de despenalizar la droga. Las autoridades de tránsito del Ministerio de Gobernación endurecerán controles para obtener primeras licencias. La vicepresidenta Roxana Valdetti anunció que lanzarán el programa Hambre Cero, que será prioritario en 166 municipios. El ministro de Trabajo dice que planteará reformas al Código Laboral con el fin de incrementar la cobertura del ICCS. Todo esto aquí, en él. El presidente Otto Pérez Molina anunció que va a presentar una propuesta a sus homólogos de la región que consiste en despenalizar la droga. A criterio del gobernante, el costo político y además el financiero debe ser para los países, en este caso consumidores. El presidente Otto Pérez Molina propondrá a sus homólogos centroamericanos la despenalización de las drogas como una medida para evitar la comisión de más delitos relacionados con este tema. Yo creo que la próxima reunión de presidentes posiblemente, depende de cómo esté la agenda, pero sería uno de los temas que posiblemente sí estaríamos llevándolo a la mesa. Ustedes ya lo habían contemplado, ustedes ya lo habían contemplado. Sí, nosotros lo tenemos ya puesto ahí, después de hacer un análisis serio de los esfuerzos que se han hecho en tantos años con tecnología, con recursos, y el tema no ha disminuido absolutamente en nada. El gobernante considera que el costo político y financiero sería para los países consumidores, más no para naciones como Guatemala, que sirven de tránsito para este tipo de sustancias. En países como los nuestros, que somos más países de tránsito y países de bodega, y que ahora hemos visto ya en la frontera de San Marcos cómo se está empezando a sembrar amapola, pues para nosotros realmente la despenalización no nos afectaría. La despenalización va a afectar a los países que son los grandes consumidores. El tema será abordado con sus pros y sus contras en los próximos días y determinar la viabilidad de la propuesta. Con información de Mirna Celedón, Azteca Noticias. Bueno, y esta fue la sorpresiva propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pero vea usted cómo se pusieron las cosas, porque en su visita al país, uno de los temas discutidos por el presidente Mauricio Funes y su homólogo, Otto Pérez Molina, fue la propuesta de despenalización de la droga. El gobernante salvadoreño adelantó que la idea no debe descartarse, ya que debe ser discutida. A pesar que la despenalización de la droga no era uno de los temas principales de la reunión entre los gobernantes de Guatemala y El Salvador, el punto fue discutido en el breve encuentro que sostuvieron ambos en Casa Presidencial. A criterio del presidente salvadoreño Mauricio Funes, deben analizarse los pros y los contras de una medida de este tipo, por lo que consideran que no hay que descartarla. Este es un tema que tiene que ser discutido, y como presidente de la república no me opongo a estimular un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de la despenalización de la producción, consumo y transporte de la droga en la región centroamericana. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que sea un tema que el presidente Otto Pérez lleve a una próxima reunión de los presidentes centroamericanos, en el entendido que es una estrategia que no habría que descartar. Por su parte, la embajada de los Estados Unidos, acreditada en el país, fijó su postura en un comunicado de prensa, señalando lo siguiente, Estados Unidos continúa oponiéndose a tales medidas, porque la evidencia muestra que nuestro problema compartido de la droga es una gran amenaza a la salud pública y a la seguridad. Ante ello, el mandatario Otto Pérez Molina calificó como prematura la posición de la Nación del Norte. Yo creería que ellos deben de estar abiertos a tratar el tema. Yo creería que Estados Unidos me pareció, a mí también, y me llamó la atención que sea una respuesta tan prematura, como que si quisieran cortar de una vez que el tema entrara a debate. Yo creo que aquí lo que tenemos que estar dispuestos, y eso incluye a Estados Unidos, es estar abiertos al tema del debate. Aquí nosotros no estamos diciendo que aquí vamos a tomar una decisión unilateral. Es un tema que está propuesto para el debate y eso incluye a Estados Unidos. Yo esperaría que tengan la apertura y que tengan la capacidad de abrir una mesa y poderse discutir. Por su parte, los mandatarios manifestaron que las propuestas serán planteadas y discutidas desde el Sistema de Integración Centroamericana en su próxima reunión. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bueno, ustedes ya vieron las opiniones que se han dado en torno. Primero la del presidente de El Salvador en visita en Guatemala y luego la de la Embajada de los Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que en Guatemala el presidente Funes no fue claro en su postura sobre despenalizar la droga. Pero cuando llegó a su país, inmediatamente habló con la prensa local, a quienes aseguró que está en contra de la idea que propone el gobernante guatemalteco. El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, afirmó hoy que está en contra de la despenalización de las drogas en Centroamérica, debido a que el ritmo se convertiría en un paraíso del consumo. Funes, a pesar de que hoy en Guatemala dijo que no tenía una posición clara sobre la propuesta de su homólogo guatemalteco Otto Pérez Molina sobre la despenalización de la droga en la región, este mismo día afirmó en San Salvador que está en contra de ello, según cita un cable de la agencia EFE. Resaltó que necesitaba aclarar su posición para evitar interpretaciones erróneas al respecto, luego de que en Guatemala aseguró que Pérez Molina tiene todo el derecho de proponer cuanta iniciativa quiera, y que la misma será considerada con los demás mandatarios de la región, pero que él no la apoyaba. Agregó que además le planteó a Pérez Molina que aún cuando los presidentes de la región acordaran todos la despenalización del consumo de la droga, tendrán que ser los congresos los que deberán decidir al respecto, añadió Jorge Esquivel, Azteca Noticias. Eso fue lo que pasó ahí en El Salvador. Ustedes vieron las declaraciones y pueden formar su propia opinión. La idea del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de despenalizar la droga en el país, ha generado por supuesto varias reacciones, algunas en contra, otras que son más mesuradas, pues no existe una propuesta oficial y concreta. Hay quienes consideran que la propuesta que el presidente Otto Pérez Molina plantea sobre desjudicializar las drogas no acabará con el narcotráfico, sino por el contrario, se podría incrementar el consumo de drogas. Lo más importante en este tema es que despenalizar la droga es inhumano. Usted está aceptando que va a corromper a su juventud, es decir, le está facilitando a los jóvenes que consuman más droga. Y definitivamente si usted despenaliza la droga va a incrementarse el consumo de la droga en la juventud. Por aparte, representantes del movimiento Projusticia indica que la iniciativa contrasta con los ofrecimientos que el mandatario hizo en campaña. Una cosa se dijo antes, una cosa diferente se está diciendo ahora, pero yo haría un llamado a todos a que esperemos a ver cuáles son las explicaciones de esa propuesta y al mismo presidente debemos pedirle que sea más explícito, que sea más abundante en la información sobre su propuesta para poder determinar qué es lo que verdaderamente está proponiendo y qué tanto se contradice con el presidente actual, Otto Pérez Molina, con el excandidato presidencial, Otto Pérez Molina. Selva Industrial, Azteca Noticias. Las autoridades del Departamento de Tránsito del Ministerio de Gobernación informaron que se pondrán en uso certificados más seguros para primeras licencias, pero además se va a iniciar una supervisión más estricta de las pruebas teóricas y además las prácticas que realizan las academias de manejo. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil busca tener un mejor control de las evaluaciones y del uso de los certificados, los cuales estarán a partir de mañana a cargo de las academias de automovilismo. La idea es poner por lo menos cuatro centros de evaluación, dos en la capital, uno en Zacapa, que es donde hay otro centro de emisión de licencias, y uno en Quetzaltenango, en donde concentremos todo el trabajo de las evaluaciones, tanto teórica, práctica y de la vista, en un solo lugar, en donde van a trabajar las academias siempre, pero en grupos, y tenerlos para darle la facilidad a la gente y también para mejorar el control. El jefe del Departamento de Tránsito explicó que la propuesta de realizar una prueba psicológica a los aspirantes a primera licencia sigue bajo análisis. Lucy Archila, Azteca Noticias. Muchas veces la imprudencia es la causante de accidentes de tránsito que tienen graves consecuencias, como por ejemplo la pérdida de vidas inocentes. Hoy le hablamos de la importancia de manejar un vehículo responsablemente. Educación vial va más allá de las cosas básicas, como hacer uso de las pasarelas, respetar los límites de velocidad o abrocharse el cinturón. Se trata de tener responsabilidad hacia las demás personas que utilizan la red vial. El no utilizar el sentido común muchas veces nos hace vulnerables a sufrir accidentes de tránsito, como este hombre que viaja en una motocicleta acompañado de su esposa e hija. En el cruce está detenido un vehículo blanco a la espera de pasar, pero el motorista intenta virar de una forma incorrecta. Su intuición le falla y se produce una colisión. El hombre molesto le recrimina al automovilista que mejor prefiere refugiarse en su vehículo para estar a salvo de la ira de este imprudente motorista. Según la Policía Municipal de Tránsito, la población que sufre mayor número de accidentes son los jóvenes que recién cumplen la mayoría de edad. Hablamos de un porcentaje mayoritario de jóvenes. Hablamos de la edad de 19 años a 24 años. Muchas personas quieren experimentar la velocidad y con ello también experimentan accidentes. Hacemos el llamado para que tengan la responsabilidad necesaria para conducir un vehículo. Cuando adquieren un vehículo, adquieren una responsabilidad. El exceso de velocidad combinado con el alcohol también es un factor que incrementa las posibilidades de un accidente. Son por exceso de velocidad y por alcoholemia. Son conductores que van en estado de ebriedad, que colisionan muchas veces con otro vehículo en donde el conductor va sano, sin estado de ebriedad. Pero no crea que la imprudencia es solo de los automovilistas. En el Trébol, uno de los puntos de la ciudad con mayor circulación de vehículos, hay personas que se atreven a torear los carros que van a toda velocidad. El primer hombre logró atravesar los carriles sin problemas, pero quien va detrás de él no corre con la misma suerte. Un taxista lo atropella y lo deja malherido. Está en nosotros cambiar este tipo de actitudes imprudentes que solo ponen de manifiesto la falta de educación. Demos un buen ejemplo a los demás y seamos corteses y amables al conducirnos por las calles de nuestra ciudad. Bueno, y según autoridades de gobierno, 166 municipios han identificado que tienen altos índices de desnutrición aguda y además crónica en el país, especialmente en departamentos como Huehuetenango y el Corredor Seco, por lo que estos lugares serán priorizados en el plan de hambre cero, el cual estará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los primeros 80, quiero contarles, que están identificados en todo el occidente del país, quiere decir donde la mayor cantidad de personas son indígenas, de escasos recursos, campesinos que no han tenido la posibilidad tal vez ni de acceso a la tierra y menos de herramientas que les permitan cultivar la tierra para salir de una economía de subsistencia a una economía de excedencia. Bueno, y por otro lado le cuento que el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, dio a conocer que en los próximos días va a presentar su política de trabajo y previsión social en la cual prevé poner a discusión una reforma al actual Código de Trabajo. Según Contreras, la finalidad es que los trabajadores a nivel nacional puedan tener cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Gracias!